Para poder comprender en su totalidad la quinta dimensión, yo hice una saga que se titula En busca de un nuevo camino, seis vidas pasadas que le dieron sentido a su presente con el prólogo del bestseller Lain García Calvo, que son seis libros, son cinco libros y el sexto es un cuaderno de ejercicios para comprender la saga completa Pero si tú estás pasando un problema en el presente y no sabes cómo resolverlo y lo quieres hacer en soledad Mi segundo libro que es La Verdad del Merecer, aprende a transformar tu vida premiándote con lo mejor Te enseño a trabajar y a canalizar toda esa energía, te enseño a meditar, a respirar, a conectarte con la vida que es tu respiración y a poder comprender de dónde vienen esos problemas No olvides que todo efecto tiene una causa y cuando se llega a comprender la causa y se puede trabajar con el perdón y con gratitud, se puede liberar ese dolor Que pases un día de manera espectacular